ok señorita camila usted dijo que en colombia había practicado este este salto verdad ok veremos cómo se despide ella y ella lo hace así sí claro intente aquí todos intentamos recuerde que aquí lista sí claro lista y ella se despide así y eso aplauso ok fue espaldas pero lo hizo muy bien señorita y quiero por favor que las dos chicas se tomen de la mano esta cosa se ha puesto muy tensa tan pero temblando de la ciudad nervios de saber quién es la ganadora ok esta noche como segundo lugar se lo lleva nada más y nada menos qué por un por un punto diferencia fue que una obtuvo una calificación de nueve y la otra de ocho pero esta noche se lo lleva el segundo lugar nada más y nada menos que la señorita que hicimos a riego de la cruz y como primer lugar se lo lleva catherine de argentina y ella se despide de la siguiente manera señorita casey por favor su clavado de espalda panzazo carazo como sea eso aplauso y como recta final la mejor calificación de la noche la mejor calificación de la noche se la salió la niña no ella se despide con un clavado de la siguiente manera mucha atención concentración muy bien perfecto aplausos señorita le quiero decir que en breves minutos su hay luz dos mil veinticuatro viene en camino aplausos muy bien muy buena participación chicas a seguirse preparando para la siguiente evento que será el año dos mil veinticinco pero del año veintiuno de noviembre mes perdón ok chicas no estuvo chico si o no le gustó vaya ahora vamos a ver que vamos a hacer bichas miren ah lo hagan al jurado porque calificaron mal no no lo van a ahogarte verdad porque este no sabe nadar yo me siento feliz porque yo nunca como ya fue mi primera vez y siento que no fijo mal ah la vez que modelamos ahí en la presa si me tenía pena esa vez fue puyame segura se ve bien ¿por qué? ha mejorado bastante la seguridad porque la primera vez que hicimos si me dio pena pasar y ay porque era como me tenía pena ponerme como traje de baño ajá si pero ahora me siento como segura ya me asegura de vos mismo es que no 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 está tan mal tu cuerpo no no está tan mal sabiendo por eso no es que yo digo que no está tan mal pues que no está tan mal no está gordita no que está firme esta bicha me llega esta buena que si esta buena dijo pululo esta buena nona esta buena nona bicha no creo que quiera venir no creo que quiera venir la verdad no creo que quiera venir la verdad tan rica que está el agua tan rica que está el agua que rica sabe lo que quiero es que mira sabe porque les da frio porque salen si pero me estaba metiendo carretos que yo quiero practicar que me enseñen una vuelta de gato la vuelta de gato la vuelta de gato va chivo démosle yo quiero practicar que me agarren de las patas así como porque cuando el diablo me agarro bien me salio porque el diablo me hizo como una silla de mar no pero aquí no es necesario porque no es tan hondo pero no yo ya daba con la cabeza es que eso es fíjate por eso esta bien feo ay porque puede dar con la cabeza si no puede dar con la cabeza pero a ver para adelante la cati puede darse la vuelta de gato pero mira ve así no te la puede dar vos para adelante pero miren ve haganla de allá para acá o no se como sea mira ve camila pero es que tengo miedo que dejo en la frente no bueno no va si es nada mas para que no pegue allí tapacho pegamos ahí pues cati topa uno ahí darse la vuelta yo con la cabeza no me refiero abajo si por eso no con la cabeza porque en la de colombia estaba mas honda y se fue los dientes ah si abajo de la piscina pero si asi se practica bicha es que la canina solo intenta tirarse para atrás como hace lo que hice yo ajá quien se cruza quien se cruza esta piscina debajo de agua yo sin salir vamos a ver la cati ya va mira va pegó abajo tiene que regresar y venir vamos a ver esta donde aguanta no puedo no puedo llego allá yo creo que va uy allá viene bien bien veniste para acá dale 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 espérame esta bicha no me esta bicha nada dora pon el pie aquí y yo la voy a impulsar para que te muesa levantar quitese de ahí bichpo jajaja pero tirala hasta allá tirala hasta allá no la garre de los hombros vos catele pasen el impulso para atrás y yo le voy a dar el impulso ok 1 1, 2, 3 No No, no es así Tienes que hacer la presión con el pie Me da miedo como pegar ahí Ya te voy a agarrar yo ¿Entiendes? ¿Quién quiere grabar? Yo, bueno Secate las manos aquí Para que ustedes Mira aquello, vean Bien caramelado Está haciendo brillo Va bien, mira Camila Tira el agua Tira Julio De a pique De a pique, tira Cuidado paterna Porque está bien pachito Bueno, lo vas a hacer así Ahí, ajá Agarran el impulso Por eso, en cambio Yo te iba a hacer levantar Aguadaste el pie Dale, ajá Ahí, ponete 1, 2, 3 Casi 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 Solo que siempre te pasa Como rozando La cabeza Ya casi Y en tu mente Tienes que decir Me voy a dar la vuelta Y ya Mentalmente No se la da De verdad Si puedo Dale pues 1, 2, 3 Casi Casi, casi ¿Ya casi? Si Y es tu gancho que anda vivo Quítese el gancho peligroso Intenta Gaby De a pique De a pique que te enseñe Julio Para atrás De a pique De a pique Es que yo no puedo Es que bien chido Tirarse de a pique Dele solita a ver Agarra impulso pues Ahí va a topar Ya casi Dale, dale De bomba aquí No topas Dale Si topo Hasta se sintió Como topo abajo No topo uno Si topas Pero no te duele Esa no es una verdadera bomba Me dio miedo Es que tiene un pacho Tapachito Estaba más honda La de Colombia Dale pues Espérate que le tira la Camila 1, 2, 3 Esto Esto Camila Juega bien cerquita Yo Yo le quiero dar Este va a sacar el agua Ay pero que chivas Es la piscina de rojo La piscina Así es la bomba Terremoto Terremoto Es que así La hace Pero que el agua Es como que Aquellos que hacen Así Cabal así Dele Camila Dele Dale Yo voy a estar aquí Puedes pegar ahí Pero ya casi Dale pues Dale No, no Puedes de adelante Más que son larga Más o menos Más o menos Más o menos Para adelante Intenta Pero lo va a hacer Sin miedo No me va a bajar A mi Vamos 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 Te voy a contar Cualquiera Cuando No me va a hacer De la No me va a hacer